Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo video Esta vez les traigo unas noticias que puede que a algunos les guste, puede que no Sobre el evento, en fin, como pueden ver ya estamos en el mapa Como todos han visto de que el history event ha comenzado Y bueno, chiquito pero bonito, o sea, la creadora se lo ha Currado en esto, en fin Tengo que, pero míralo Y justamente vengo a hablarles de esto Cada 10 minutos, confirmado por Edithia, aparece el huevo en el mapa ¿Qué quiere decir? Que podemos obtener el aranga Bueno, que no necesariamente tenemos que jugar minijuegos Para conseguir este, el dragón que todos quieren En fin Básicamente aquí les voy a dejar 3 tips sobre cómo conseguir más huevos de pascua Donde pueden conseguir, si es que tienen muchísima suerte Donde pueden conseguir el aranga No solamente se consigue de los minijuegos, o sea, haciendo minijuegos o matando al jefe Sino que los puedes conseguir también de la ruleta o del mapa Que como dije anteriormente, spawnean cada 10 minutos En la ruleta también está Aquí está El history En la ruleta Y bueno, solamente tengo 9 horas para Para girarlo y 19 horas, así que Creo que tengo un poco de tiempo Y como pueden ver, o sea, no, 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 no es nada fake O sea, es real No es, no es nada fake No es edición No es nada, miren Aquí tengo el Aquí tengo el El huevo No es nada falso, chicos, eh Y bueno, vamos a ir a Voy a ir a incubar el huevo Porque Haciendo este truco, o sea, aprovechando esto de que Spawnean cada 10 minutos Voy a ir al Al lobby Para, bueno, además de incubar este huevo Y también Abrir otros más, ¿vieron? Porque creo que este ya es el Huevo número 12 o 13 Creo que lleva la cuenta No sé El tiempo El tema es que ya estoy abriendo demasiados huevos Abrí un Abrí uno Anteriormente, el primero Después abrí unos 3 más Ahí llevan 4 Después abrí otros 3 más Llevan 7 Después abrí Puse ahorita 3 más Que ya son 10 Y creo que con este ya son 11 Eh Ojito El aranga está súper Difícil de conseguir Incluso Eritya lo dijo Lo dijo en Su Discord Que El Skirix es muy común Que te salga en el huevo Pero El aranga es Súper Raro O sea Es extremadamente Raro Yo no sé Cómo lo estoy viendo Este evento Yo creo que tiene Menos del 5% De posibilidades De que te salga del huevo No sé Den opiniones Porque No sé Den opiniones En mi vista Me está costando ya De por sí Sacarlo O sea Si Es difícil Obtener los huevos Pero Si no le prestas Tanta atención A los minijuegos Va solamente Para donde está el jefe Y Y Te fijas Si spawneas Alguno En En el mapa Pues Creo que tienes Un poco más de suerte No lo sé Dependiendo de Las posibilidades De cada uno Bueno A ver si me carga esto Así De hecho Voy a parar A ver Ahí está Va cargando Lento Porque como de costumbre Vieja en esta computadora Va todo lento Y como pueden ver Aquí tengo Tres huevos O sea Yo no estoy mintiendo Yo no estoy mintiendo Vamos a abrirlos A ver si tenemos Un poquito de suerte Bueno Que no se ve No salen de color Muy bonito De hecho voy a poner Madre mía De hecho voy a poner Este Voy a poner Este aquí Para que se vaya incubando Vamos a ver Que es lo que nos ha tocado Bueno a ver Tío Si carga Si carga Sería un poquito mejor Ah Olvídalo Eh ¿Dónde está? Está Winn Aquí está Y ha salido Skittix Con una Mutación Eh Yo los voy a ir eliminando Lo siento Porque no tengo espacio Ah Sí Nuevas pociones Y Eh Hay nuevas pociones Dos Que son de color Y una Que es de elemento Eh Son Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Esta la Pastel Preset Potion Aquí está La ¿Dónde está? Eh Estas pociones La Gister Estas pociones Las consigues Farmeando Las plantas Esas Que están Ahí En el En el En el En el En las plantitas Que esas Que aparecen En En el Mapa Que parecen Como Un huevo O algo así A ver Que me sale Aquí Otro Skittix Tío Que estamos Con los Skittix Que yo No quiero Más Skittix A ver Cuanto apuesto Que esto También es Un Skittix Para que vean Lo difícil Que es Sacar Un maldito Aranga Otro Skittix Como lo sabe Y También hay Un nuevo Elemento Hay un Nuevo Elemento Chicos Si Que es El Elemento Sakura Si es que Esto Ha cargado Que va a cargar Tío Que va a cargar A ver Necesito Que me cargue El Skittix Porque Mi Skittix Tiene El Elemento Sac Madre Mía Bueno Como no tiene Muchas cosas En fin Como a mi Verán Mi Skittix Tiene El Elemento Sakura Vamos a equiparlo A ver si Carga Deo Porque Me Me Molesta Molesta Cuando Esto Tarda Diez mil Años En Cargar Molesta A ver Tío Si Cargas Madre mía Si lo siento Pero es que Es que Tarda Es que Tarda Se aleja Solo Esto A ver Si carga Ya Para que Vean lo costoso Que me resulta Cravo Madre mía Dos horas cargando El Skittix Tío Que yo ya me monto O sea Dos horas cargando Un dragón Así no va Menuda Miércoles Perdón por la palabra Pero bueno Ah No ha cargado Los ojos En serio Me está Cargando Como puede Cargar Esto Tan lento Por favor En fin Pero bueno El Skittix Que tengo Es Elemento Sakura Ya lo ven Y bueno Chicos Me gustaría Me gustaría Mostrar El Elemento Sakura Pero como Esto no carga Molesto Muy molesto En fin Chicos Es únicamente Esos son Los tips Para Conseguir Para tener Un poco más De posibilidades Para conseguir El aranga Sé que Es que Ustedes Vieron Por ustedes Mismos O sea Ya he abierto Como 11 huevos Ahí está Sigui Cubándose El Último huevo Que he agarrado Hasta ahora Y todavía No consigo El aranga Y hay personas Que ya Tienen Dos O sea Ojito Porque creo Que muchas Personas Se van A quedar Sin el Dragón En este Evento Recalco El evento Termina El 28 Básicamente El 28 De abril Así que Creo que Era de abril O sea Decía que El 28 Terminaba Y bueno chicos Esto fue todo Por hoy Espero que les haya servido Estos tips Básicos Y algunos Truquitos Y secretos De este Evento Y nada Espero que tengan Mucha suerte Y A ver Si Logro Sacar El Skiri Digo El Laranga Porque A mi Se me está resistiendo Por cierto Como notarán Que tengo El huevo De Influencer Muchas Gracias A Raconidas Por Darme El huevo De Influencer La verdad Estoy Super Agradecida Nunca En la vida Estuve jugando Con un Youtuber Es la primera Vez Muchas Gracias A Raconidas Y Bueno También Gracias A los Demás Los Demás Youtubers Por Haber Intentado Ayudar A todos A que Consigan El huevo De Influencer La verdad Se los Agradezco Un montón Un gran Saludo Para Raconidas Si es que Esto lo Vean No lo Ten No lo Se Y nada Nos Veremos En un Próximo Video Suerte En El Evento Y Nada Gente Nos vemos en un próximo video Hasta la siguiente Bye bye Bye